Y ahora por jugar al local, en Belvedere, a las 3 de la tarde ante el equipo de Fénix. A la misma hora, Danubio recibe Nacional. La pelota venía haciendo jugada para Vistancur, la buscaba arriba en la ofensiva, se caía a la pierna, Álvarez Wallace también, y va devolviendo violentamente a Venta Barri. Largo para Benguché, ya corre a Benguché, se le va para mí afuera de línea, dice que no, le queda la pelota a Benguché. Controló la pelota a Benguché, domina, toca la pelota hacia afuera del área, va para Silva, filtra el pase, gran, toca al área, está el gol de Cerro Largo, viene, gol, Tizón, gol, de Cerro Largo, gol del equipo de Chán, Tizón, notable Silva, filtra un pase espectacular con la gran corrida de Benguché, parecía que la pelota se iba a perder afuera, confió en la jugada del corpulento, número 9, escapó, la entregó hacia el medio para Silva, Silva vio el hueco contra la defensa, le metió un gran pase a Tizón, y si algo faltaba para encender una huera candente que tiene la interna carbonera, era un Tizón en la vida de Peñarol, apareció Tizón por izquierda, y ahora le define lo tabla, el número 8, y termina decretando, antes de escapar a Volpi, dejarlo eliminado la jugada, termina decretando el 1 a 0 a favor del equipo de Chán, ganará Cerro Largo, y ahora lo sucumbe en una crisis futbolística tremenda Peñarol, a pesar de que hasta la última fecha tenía chance, pero juega muy poco Peñarol realmente, está ganando Cerro Largo, 1, Peñarol 0 en el campeón del siglo. Buena definición del delantero Cerro Largo, de Luis Aguero y el arquero contra el poste, el 1 a 0 prácticamente en la hora, creo que no va a tener tiempo Peñarol de hacer gol. Gracias por ver el video.